Este programa es clasificación A, apto para toda la familia. Los conceptos emitidos en este programa son responsabilidad de su productor. Cananga TV no se hace responsable de los conceptos emitidos en el mismo. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a este programa Resumen Deportivo de Cananga Visión con Luis Manuel Ferreras, correspondiente a este domingo 23 de julio de este año 2023. Encantado de estar aquí como todos los domingos con todos ustedes para llevarles este resumen especial de las principales informaciones nacionales e internacionales del fascinante mundo de los deportes. Desde el pasado lunes hasta este domingo recogemos todas y cada una de las noticias más importantes para que a manera de resumen, a partir de este momento, seas el más enterado en el mundo de los deportes. Este resumen deportivo de Cananga Visión es el programa oficial de la Liga Nacional de Béisbol Profesional, una entidad presidida por el licenciado Alfonso Peñamelo, la Liga de la Segunda Oportunidad, donde le da cabida a estos jóvenes, como siempre resaltamos por aquí, estos jóvenes que de una forma u otra no están en el béisbol organizado en los Estados Unidos, se le da esta segunda oportunidad para seguirse mostrando lo que son sus habilidades deportivas y poder entonces también tener lo que es el desarrollo de sus carreras, que no puede quedar en un punto muerto, como sea en muchos casos, luego de los 16 años. Es muy difícil, si un jugador no consigue la firma, que pueda entonces seguir avanzando en lo que es el sistema del béisbol organizado. Pero gracias a esta Liga, el NBP se ha mantenido lo que es esta dinámica y ya recientemente nuestro primer torneo, donde dimos cabida a jóvenes de los Minas, San Cristóbal, Cotuí, Herrera, y la ampliación de estos equipos de las franquicias para el próximo torneo. Usualmente, tenemos planteado la Liga Nacional de Béisbol Profesional arrancar el próximo torneo luego de concluida la Serie del Caribe. Luego que los equipos dominicanos, los de Venezuela, Puerto Rico, México y algunos invitados participan en este evento, la pequeña Serie Mundial, como se le dice a la Serie del Caribe, entonces inmediatamente termina, arranca entonces el torneo de la LNB. ¿Por qué digo esto? Porque ya en el día de ayer salió la fecha de que, ese fue pasado sábado, ya se dio la fecha de que la Serie del Caribe ya tiene, ¿cuándo va a iniciar? Será el día primero hasta el 9 de febrero venidero. Entonces, repito, como la LNB arranca luego, entonces luego del primer fin de semana, del 9 de febrero, entonces ya se estaría cantando play ball, la Liga Nacional de Béisbol Profesional. Dice por aquí que la 66 Serie del Caribe Miami 2024, hay que resaltar también que esta vez la Serie retornará ya en los 80, hubo dos años consecutivos donde la Serie del Caribe se celebró en Miami. Dos estadios que eran prácticamente, se acondicionaron aquella vez para jugar béisbol, es un estadio de fútbol más pequeño, mucho más pequeño que un estadio habitual de béisbol, pero en esta oportunidad van por lo grande, un estadio de las Grandes Ligas, el estadio de los Marlins de Miami será el escenario de este próximo evento de la Serie del Caribe. Entonces también se aprobaron algunas modificaciones, también ya lo que son las nuevas reglas del béisbol de las Grandes Ligas, también se estarán aplicando a esta Serie del Caribe, pues llámese el reloj, algunas modificaciones, también lo que es el corredor fantasma, en algunos momentos ya después del décimo inning, y otras cosas también que las bases más grandes también serán aplicadas a este evento, repito, la Serie del Caribe a partir del día primero de febrero. Se había estado acercando siempre un poquito más para darle más participación, sobre todo a los jugadores dominicanos estelares, que muchos decían que terminaba el torneo aquí en la Liga Dominicana, entonces después tenían que ir a la Serie del Caribe, entonces era muy rápido el tiempo para entonces, porque ya la segunda semana de febrero los jugadores tienen ya que reportarse a los campos de entrenamiento del béisbol organizado en los Estados Unidos, lo que llamamos la toronja y el cactus, y entonces se hacía que se estaba acercando lo más posible a febrero, a enero, ya a finales, mediados, finales de febrero, de enero, para entonces arrancar lo más pronto posible, y que estos jugadores tengan la oportunidad de ir una semana, participar del evento, y entonces ya estar en él, cuando vuelvan a la República Dominicana, tener la oportunidad de compartir con sus familiares, y entonces luego irse a lo que es ya los campos de entrenamiento, pero entonces sorprende que ahora vuelva el formato original, diríamos así, que es ya la primera semana, primero o segundo, día dos del mes de febrero, usualmente era que se convocaba a la Serie del Caribe, los campeones de la Confederación de Béisbol del Caribe. Vamos a seguir yendo por aquí esto que nos envían, dice que en la reunión también se conoció la fecha en que se pondrán a la venda los juegos, los boletos para los juegos, 25 partidos se estarán disputando en esta Serie del Caribe, así como la manera de adquirirlo. Ahí estuvieron presentes de los presidentes de las ligas, miembros de la comisión, Juan Antonio Flores, de la Liga de Béisbol de Puerto Rico, también Giuseppe Balmizano, de la Liga Venezolana, el licenciado Vitellio Mejía, ese es el presidente del IDON, de la Liga Dominicana de Béisbol, y Carlos Manrique, de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, el puertorriqueño Yamil Benítez, presidente de la Confederación de Peloteros Profesionales del Caribe, con Veproca, y de manera virtual lo hizo Jorge Bausá, director técnico de la Serie del Caribe. Tenemos entendido que Juan Francisco Puello Herrera no estuvo todo el tiempo, o sea, no estuvo presente en la reunión, sí estuvo de manera virtual por un espacio de tiempo, ya que estaba asistiendo también a otro evento importante, ya para lo que son sus actividades particulares. También durante la semana, y se ratificó aquí en esta reunión, fue reelecto Juan Francisco Puello Herrera, el dominicano Juan Francisco Puello Herrera, para un nuevo periodo de cuatro años, frente a este organismo béisbolero. Dice que es el último periodo que estará frente a este organismo, ya que tiene mucho tiempo, diríamos ya unos 20 años, por decir un número rápido, frente a lo que es la Confederación de Béisbol del Caribe. En esta vez, recordamos también que la República Dominicana y México también querían o pedían como que ya pasara la antorcha a otro directivo, y había una inconformidad con lo que era esta presidencia, pero bajo ya un consenso, se le permitió entonces aspirar y ser reelecto para un nuevo periodo de cuatro años, el cual él dice que entonces estaría haciendo, concluyendo ya su trabajo, de lo que es dirigir esta... Se hace unos esfuerzos, también hay que reconocerle a Juan Francisco Puello Herrera, dicho ya por lo que decíamos, que los peloteros muchas veces no quieren integrarse, por el cúmulo de trabajo, y él ha hecho como que... ha buscado la forma de que el interés se mantenga, invitando países que no eran de los socios habituales, y ahí vimos a Colombia, vimos a Panamá que retornó, Panamá estuvo en la primera etapa, que no estuvo la República Dominicana en la primera etapa, y también estuvo ahí Curacao, también ha sido invitado, y se habla de otros países también que estarían solicitando, por lo menos si no su ingreso formal, por lo menos participar en calidad de invitado, y esto ha traído también que se ve el interés cuando tú ves un equipo que no estabas acostumbrado a verlo, una liga que tú quizás no entendías, que Colombia, que Nicaragua tuvieran una liga de nivel, y entonces cuando tú lo ves participando en este evento, te llama la atención asistir a los estadios, y todo esto hay que reconocerle a Juan Francisco Pollo Herrera, también retornó de Cuba, también hizo que Cuba volviera a lo que es el evento, en un momento también dado, ya después también Cuba de la primera etapa de este clásico, como dice la pequeña serie mundial, lo que es la serie del Caribe, entonces todo esto se ha ido viviendo bajo ya la presidencia de Juan Francisco Pollo Herrera, y entonces ya dice que este será su último periodo frente a la confederación, así que la serie del Caribe ya está montada, esperemos que sea un evento exitoso, ya todo esto previo luego a lo que es el béisbol dominicano, para conocer el campeón, entonces luego ya vamos a Miami con nuestro campeón, hasta el día 9, esperemos que podamos revalidar la corona que fue ganada por los Tigres del Licei, en la edición anterior en Venezuela, y entonces vamos a ver primero quién nos representa, los seis equipos de la Liga Dominicana están todos preparados para hacer, optar por esta nueva copa, para ostentar lo que es la representación dominicana en la serie del Caribe, vamos a ver entonces, desde adelante, seguirán las noticias, seguirán los cambios, anunciándose paulatinamente, ya luego entonces, repito, ya para finales del mes de enero, cuando se conozcan los campeones, entonces se estarían convocando, ya están convocados, para asistir entonces, al estadio de los Marlins de Miami, la sensación, ya pasando la página, en lo que es los deportes, vamos entonces a hablar de, el domingo pasado, él ya había hecho un disparo, que en esta era del Stalcast, como si no tardó mucho, en romper su propio récord, vamos a parar este paro, y entonces pone a Wilmer Flores, en el home play, o sea repetimos, realmente, también está jugando, en la tercera base, de manera magistral, y esperemos, una campaña, para la película, Misión Imposible, también estuvo, en lo que era la promoción, de esta cinta cinematográfica, y ya vemos, también lo vimos recientemente, recibir la visita, de Pete Rose, en lo que es, fue el Dog Out, o el Club House, del equipo de los Rose, de Cincinnati, y Pete Rose, una leyenda del juego, aunque haya otras circunstancias, que no hay por qué mencionarlo, realmente hay que reconocer, lo que es, lo que significa, Pete Rose, para el béisbol, de las grandes ligas, una leyenda, repito, también recibió, en ese momento, el de la Cruz, la visita, repetimos, en el Club House de los Rojos, de esta leyenda, entonces, pasando a Sandy Alcántara, continuando, en el béisbol, de las grandes ligas, Sandy Alcántara, el reinante, como se dice, Saiyong, de la liga nacional, el actual Saiyong, lo ganó, en buena ley, el año pasado, pero en esta temporada, las cosas, no están saliendo, de maravillas, para este jugador, de Asua, en la República Dominicana, y prácticamente, como dice por aquí, ha perdido, la magia, en el cambio, que era uno, de sus mejores lanzamientos, y ya los peloteros, se lo están viendo, los jugadores contrarios, se lo están viendo, como decimos, en las calles, como un melón, cada vez que Sandy lanza, prácticamente, se sientan, a esperar este lanzamiento, y vemos, que no ha podido, ni siquiera acercarse, a lo que es, la temporada, que tuvo el año pasado, dice que Sandy Alcántara, sigue sin encontrar, la fórmula, que por lo menos, lo acerque, al estándar, del Saiyong, del 2022, y la alineación, de los canales de San Luis, fue el pasado miércoles, sacó provecho, del reporte, del escucha, que descubre los orificios, en el repertorio, del Asuano, o sea, están viendo los videos, y esta persona, que está encargada, de buscar, las debilidades, de los lanzadores, ver, cómo se le está quedando, el lanzamiento, mira, la recta, se le queda alta, el slider, lo puede esperar, en tal punto, y entonces, el cauteo, dice que ha llamado, ya ha sentido, sus efectos, porque los otros equipos, ya saben, cómo va a lanzar, dónde viene, y entonces, esa magia, que tuvo el año pasado, no lo ha podido, refrendar, en esta temporada, dice que esta campaña, Alcántara, ha lanzado, 102 entradas, menos que los trabajados, del curso pasado, que lanzó, 228 entradas, y dos tercios, pero que ya ha permitido, 66 carreras limpias, ocho más, que las aceptadas, cuando por unanimidad, fue elegido, el mejor lanzador, de la liga nacional, tras aparecer, el 20 partido, tiene foja, de tres y nueve, ahí esto, queríamos resaltarlo, antes de irnos a la pausa, tres y nueve, una efectividad, de 4.70, o sea, casi cinco carreras, por cada nueve, entradas lanzadas, y el año pasado, su año de Sayon, 2.28, entonces, el WIP, que esos son los boletos, y los GIP, por cada entrada, ahora tiene, de 1.28, o sea, se le envasa, más de un jugador, por entrada, 1.28, y en su año, de Sayon, tenía, 0.98, o sea, por debajo de uno, se le envasaban, a Sandy Alcántara, pero esta temporada, prácticamente repetimos, ha sido, una temporada, para el olvido, esperemos, que en los próximos partidos, pueda, por lo menos, lo que resta de temporada, porque gracias a Dios, no está, no tiene ninguna molestia, no tiene ninguna lesión, se le han hecho, todos los estudios, todos los exámenes, y todos satisfactoriamente, arrojan, que no tiene, ninguna lesión, esto por lo menos, es lo positivo, de esta situación, y esperemos entonces, que ya en el resto, de la temporada, pueda enderezar sus números, y ponerlos más o menos, decente, ya sabemos, que ni va a competir, ni cerca, por el Sion, pero sí que pueda terminar, de manera realmente dura, lo que es ya, este final, de la temporada, 2023, del Béisbol, de las Grandes Ligas, entonces, vamos ahora, a una pequeña pausa, y continuamos aquí, con este resumen deportivo, de Cananga Visión, que no tiene un potencial, de... ... ...